Hola chicas, ¿qué tal estáis? Yo, con el pelo más sucio que podría esfreír un huevo en mi cabeza Bueno, no, porque llevo mucho champú en seco Pero bueno, estoy bastante contenta porque me quedan dos días de clase Voy a llorar Todavía me quedan los exámenes, obviamente pero la vida se ve de otra manera cuando no tienes que ir ahí a clase Que en realidad me quejo mucho, pero así a lo tonto este 4 y casi todas las asignaturas me han gustado mucho O la asignatura estaba muy bien O si la asignatura era una mierda, el profesor estaba muy bien Algo siempre había que estaba muy bien Entonces, he quedado bastante contenta A menos una asignatura que ya te digo siempre que la odio, la odio y no me gusta la asignatura No me gusta como la dan, no me gusta nada El resto he quedado muy contenta De hecho, hoy hemos ido a la última clase de contabilidad Bueno, no, tenemos una jueves pero hay un examen Ha sido una emotiva despedida Me encanta, me ha encantado esa clase Y eso que yo, la contabilidad O sea, te quiero decir Es que no hay nada que me apasione Yo no estoy en mi carrera y digo, yo me quiero dedicar a esto Todo me interesa un poco Hay cosas que me interesan más Pero nada, tengo vocación También te digo, no creo que el sueño de ningún niño Sea ser contable O director financiero O jefe de marketing No, los niños quieren ser médico, bombero o astronauta En plan, no es la vocación de nadie Esto Entonces, pues dentro de las cosas es elegir la que más te guste Todavía no lo sé El caso Que si os hago contenta de las frases de Conta Como muy de buen humor Y me da pena que no haya más Porque ¿Cuándo entonces me pongo de buen humor? Si yo estoy bastante malhumorada todo el día Voy a comerme unas galletas Regalero Que ayer fuimos a Mercadona Es que ayer no se ha grabado nada Porque he tenido un día Que en realidad Podría ser el día que he grabado Pero es que he estado como haciendo Otros contenidos de campañas y eso Y como que estaba ya frita De tener la cámara todo el rato Voy a coger unas galletas, chicas Tengo que sacar la escalerita Pero eso, ayer tuve un día agotador Bueno, por la mañana ¿Qué hice por la mañana? Ah, bueno En verdad, no fue agotador Digo agotador por la cantidad de cosas Y de tiempo fuera de casa No porque realmente las cosas fuesen agotadoras Las cosas no eran nada agotadoras De hecho, todo lo hice porque lo quería hacer O sea, nadie me estaba poniendo a punto de pistola Para hacer nada Voy a desayunar con mi familia Por el cumple de mi prima Y Manjar, chicas Manjar Qué buena Como me gusta el arreglero De verdad Si me queréis Y algún día quedamos O es mi cumpleaños Regalándonos al arreglero Desayunamos Sobre el cumple de mi prima Luego me fui al gimnasio Comí en casa Y luego por la tarde salí con mi madre A grabar unas campañas Toda la tarde Que había varias cosas que grabar Y luego fuimos a Mercadona Equilicua que tenga yo tantas galletas Me tengo que lavar la cabeza Y ponerme un poco limpia Porque estoy un poco O sea, doy asco He ido al gimnasio Y no me he duchado después del gimnasio Así que doy asco Tengo que duchar ahora Voy a hacer mi merienda Ver unos vídeos de Youtube Y a la lucha que me voy Y ya supongo que hablaremos mañana Porque a menos que se me ocurra algo que contar Lo dudo Hello Me iba a dormir súper pronto Y me iba a poner a leer súper pronto Pero es que me he quedado charlando con Antonio Que últimamente le estoy name dropeando mucho Pero es que vamos a ir a dos conciertos juntos No sé si os puse al día Pero al de Taylor Swift creo que ya os lo dije Y lo sabíais Pero también vamos a ir juntos a Olivia Rodrigo Con lo cual Pues estamos últimamente muy charlatanes Y al final me he entretenido un montón Y no he leído nada Pero es que me acabé Que no os comenté el libro de Marian Rojas Este Y sí que es verdad Que aunque al principio no me encantó Al final me he ido gustando mucho más Siento que he aprendido bastante Le he dado tres estrellas en Goodreads Si pudiera daría tres y media Pero es que cuatro me parece mucho Porque al final No es un libro que me haya enganchado mucho leer Y como que mientras lo leía Sentía que no estaba aprendiendo nada Pero luego a posteriori He dicho Sí que he aprendido Pero bueno Tres y media es lo que le doy Tres estrellas y media Está bien Tampoco me parece que me ha cambiado la vida Porque en realidad Es como hacer que te pasen cosas buenas Y yo no he aprendido Como hacer que me pasen cosas buenas Así que es verdad Que pues te hice muchas cosas interesantes Pero son cosas como que ya sabía Pues sí Dormir bien El cortisol Bueno el cortisol no lo sabía Ella es La eat girl Del cortisol Lo sabe todo del cortisol Pero como Pues hacer deporte No sé Pero bueno Me ha gustado como la explicación médica Oye ¿Qué le pasa a mi cámara? En plan Está grabando raro No sé qué le pasa Algo le tengo que tocar estos días Creo que ha sido mi madre Que la he dejado el otro día Para que me hagan los vídeos Para hacer unos reels Me ha tocado algo 100% Porque no ve No ve O sea ve Pero ve Ve con gafas El caso Que he acabado este Y me empecé el otro día Este libro Que se llama El síndrome de la chica con suerte Me está gustando un montón Como una chica Que tiene una ruptura Y va de como ella Pues se encuentra a sí misma Sana Y me parece súper bonito Como No sé Tiene como la ayuda de sus amigas No es un libro dramático Es más bien libro de Comfort book De momento Que no llevo mucho Pero literalmente Tiene visiones de su ex This bitch Si a mí me dejasen También tendría visiones De mi puto ex Y estaría charlando Con él todo el tiempo Y me está gustando mucho Además me gusta Porque es como que En cuanto han presentado Los personajes A la prota De sus amigas Me las he imaginado ya directamente Tipo no me ha costado Imaginármelas Y eso me ha gustado mucho Y eso Voy a seguir leyendo un poco Porque al final Llevo todo el rato Con el whatsapp Y tengo la luz azul En el cráneo Entonces necesito Desconectar la luz azul Para poder dormir bien Yo os juro que funciona Leer media horita Antes de dormir Hace que duermas El triple mejor Me voy a poner el despertador Es que no me lo iba a poner Pero me lo voy a poner Contaba con que me despertase Mi madre Pero si se ha olvidado A ver qué hago Que me da igual Mañana me daría igual No iré a clase La verdad No me quitaría el sueño Me voy a poner el despertador Aún así Porque hay que ser responsable Que odio despertarme Con el despertador Menos mal que Mañana y pasado Son mis últimos días de madrugar Porque no penses Que yo voy a madrugar Para estudiar Nena Yo me metí A la carrera de economía Yade Por este tipo de ventajas Bueno no No me metí por eso Pero me metí Porque me gustaba En un principio Pero este tipo de ventajas No las voy a desaprovechar No estoy en una carrera Que me requiera Despertarme a estudiar Así que no lo voy a hacer Ahora me voy a leer Me está encantando Mirad el prólogo O sea leí el prólogo Y dije Me encanta O sea subrayé De las primeras frases Os voy a poner aquí El prólogo Por si queréis Parar y leerlo Porque es que Para el vídeo Y lo leís Es brutal O sea leí esto Y dije Este libro me va a encantar Además como que la chica Que yo sepa Su primera novela Y me parece que escribe Muy bien O sea no da cringe Lo que escribe Y a mí hay muchas cosas Que en español Me da muchísimo cringe Pero bueno Voy a leer Adiós ¿Veis esta lágrima? What the fuck? Estoy llorando Y llevo 47 páginas De libro En plan no conozco Tanto a los personajes Como para estar llorando Estoy alucinando Hola chicas Me voy a clase He tenido clase por la mañana Pero ha sido una mierdecilla Y ahora me voy a hacer Una presentación Que no me acaba de convencer Mi look Porque no me acaba de convencer Esta chaqueta Con esta camiseta Que no pega ni con cola Pero es que Siento que la camiseta Es como que Es bastante pegada Y O sea no me importa Ir a clase así La verdad Pero para una presentación O sea no creo que a nadie Le moleste Pero por si acaso Me voy a dar colonia Hoy me he vuelto a dar la de Linderdil de Givenchy Que me encanta Pero siempre me la doy en invierno Porque la veo como de invierno Pero es que hoy hacía malo Y he dicho Pues me la voy a dar Es que huele tan bien O sea Huele elegante Huele muy bien Es perfecta Lloraré cuando se me acabe Voy a coger mi plátano Y me voy Porque primero vamos a ensayar Un poco la presentación Espero que no se me espachure el plátano Dios mío Que desgracia Como se me apachure el plátano Dentro de la bolsa Y al que se haga liquidillo Me muero Me muero del asco ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de mi looking? No lo sé Estos de Ole Henriksen Me encantan Son perfectos Porque es como la mezcla perfecta Entre cacao y gloss Lo único es que están duros De cojones Para abrirlos Este tiene arena Lo llevé a la playa Allá cuando hizo bueno Como en marzo Y ahora en mayo Es que es literal Cuando en marzo Mallea En mayo Marcea 100% Me ha estado buenísimo Delicia Ay no he cargado los airpods No tengo batería Pero bueno me da igual Me voy Deseenme suerte No estoy nada preocupada Por la presentación de hoy Mañana tengo otra Que no me preocupa tampoco Porque no es para notar Pero esta es que me la sé muy bien Y la de mañana O sea no me la sé Es que al final si lo he hecho yo ¿Cómo no me lo voy a saber? Yo sabré lo que he hecho o no Pues eso Lo he repasado así en plan Lo que voy a presentar así en alto Y voy tardísimo Tenía que estar ya ahí Nos ha traído Ana De su viaje a México Que fue de fin de carrera A Punta Gana O a Cancún No sé No me acuerdo Siempre confundo esos dos sitios La verdad Nunca sé cuál es cuál Y mirad que monada O sea es como un souvenir Súper especial Ana tiene muy buen gusto Entonces no me esperaba menos de ella Pero a la vez tampoco me esperaba Un llavero Que no sé si es un llavero O sea lo puedes colgar donde quieras Yo lo he metido de llavero Porque en el coche no puedo colgar más cosas Porque va a venir la policía Y me va a poner una multa Porque tengo 500 cosas colgadas en el espejo Solo tengo dos rosarios Para que me acompañen en mis viajes Porque muchas veces Yo en el coche necesito la ayuda de Dios Porque como dependa todo de mí Mal vamos Y tengo un pato colgado En plan como una oca Hoy he impreso apuntes De las asignaturas Que me tocan un poco los huevos Porque es como aburridísimas Bueno una me gusta Pero la otra no me gusta Y los he encuadernado Para motivarme a estudiar Para que quede como cute Imagínate que esta semana Antes rollo Esta semana hace bueno Y me apetece irme a la playa Pues así No me tengo que llevar mil hojas Que se me vuelen con el viento Me llevo esto Y subrayo Y me parece como Que queda guay ¿Vale? O sea luego Me he sentido como mi amiga Marta Mi amiga Marta estudia medicina Y tiene 500 de estos De este grosor Obviamente Ni en una migaja Soy yo mi amiga Marta Es que odio quejarme de mi carrera Porque es una chorrada Porque mi carrera No es difícil Entonces siempre que me quejo Pienso Es que soy literalmente De las personas más privilegiadas En el ámbito universitario Que hay No sé que me estoy quejando Pero obviamente Yo que he acostumbrado A mi cerebro A no retener tanta información Sobre todo de memoria Esto ya Me estoy muriendo En plan ¿Qué hago yo con 60 caras? Yo con 60 caras Ya me estoy subiendo Por las paredes Pero claro Luego pienso que mi amiga Marta Me dice Tengo derma Que es No derma no No sé O pediatría O yo que sé Que es un tocho así Me lo tengo que mirar en dos días Y yo Girl Amiga Dios te bendiga Hola Acabo de llegar a casa No más clases Nunca más O sea Si nunca más El año que viene Pero me da igual O sea El curso que viene Pero me da igual Si están contentas El examen me ha salido bien Pero tampoco para tirar cohetes Pero yo creo que bien Bueno mira Me da igual Y he llegado a casa Y me he encontrado Un montón de colonias Que Os voy a hacer un unboxing ¿Vale? La primera es de Gucci Mirad que bonita La bolsa y todo Esta colonia Es para mí Lo mejor Y me han mandado Un paquete De Gucci Bloom Que es la otra que tienen Así que A ver que tal Estoy excited Porque es que me encantan las colonias Y quiero como descubrir Cuál es mi Mi olor ¿Sabes? Es que como que siento que Tengo ya varias opciones Pero ninguna O sea Ninguna prevalece Por ejemplo Gucci Flora Creo que podría ser mi olor Que quiero oler a eso siempre Pero sí que es verdad Que es un olor de día Y de noche quiero oler a otra cosa Quiero oler o a Black Opium Pero todo el mundo huele a Black Opium O a Prada Paradox Prada Paradox Puedo oler todo el tiempo Bueno El caso Mirad Que bonitas son Me encanta oler colonias Es una de mis actividades favoritas Me atrevería a decir La piel olerá diferente Que en un puto post-it Pero bueno Buah Me gusta mucho eh Esta me suena Ya haberla probado Que es la Gucci Bloom Intense Espera que me está hablando Mi amiga Anapu Creo que esta ya la he olido Así que Será La misma Pero más intensa Peor Porque a mí me gustan más Más fresquitas Buah Es que también huele muy bien eh Es más Fresco Cítrico Me gusta mucho Pero mi favorita es Gucci Bloom A secas Mirad que preciosidad las tres Y luego Me ha llegado de Druni Esta colonia de Coach Tengo una colonia de Coach Que la tengo por ahí Que es roja Y esta es rosita A ver Es que me encanta oler colonias Ahora huele toda mi cuarta colonia Luego me marearé Fijo Es que huele muy diferente Espero llegar a un punto Que todas me están oliendo igual Este huele muy bien Como dulce Muy dulce Como achuche Flores achuche Ah Soy tan mala describiendo olores El bote es precioso Voy ahora mismo a merendar Porque me muero de hambre He subido en la sala de pasta de rúcula Pero aún así Sigo bastante hambrienta O sea Yo soy una chica Muy hambrienta Las cejas hechas Y una buena charla con Mimi La chica de las cejas Que me encanta ir y charlar con ella Es majísima Y hace muy bueno Y me gustaría quedarme dando vueltas por la calle Pero No tengo plan Ni nadie con quien hacer nada Entonces Me voy a ir a casa de mi abuela A tomar el sol en el balcón Ya estoy aquí Que me he subido a casa de mi abuela A tomar el sol en el balcón Y estoy En la gloria divina Madre mía Voy a ir ahora por un vaso de agua Porque me muero de sed Pero Feliz Chicas Feliz Pues poniendo un poco lo que es el estudio Por la felicidad que ya Como que me tocaba Chicas Esta comida Yo La comida sana No me suele gustar O sea No me disgusta Pero esta Setas Esparragos trilleros Y bueno Esto es un pinto moruno Sin palo Vale Esto no es tan sano Pero está hecha la fryer Y está delicioso Hola chicas Estoy aquí Soy Yozando Me está viendo TikTok Procrastinando Justo después de haberme visto Un vídeo de Andreante Que era en plan ¿Cómo no procrastinar? Y yo Espera pequeña Que me voy a ver Tres horas de TikTok Me ha salido un TikTok Como con la letra Del final De Los Of My Life De Taylor Swift Y como que Yo obviamente Las míticas dos horas del final Pues las entendía Pero otras Pues yo a veces no las entiendo Y sigo con mi vida No me he puesto a buscar todas las letras Buscar las letras Ha sido un error Dios mío Sabía de lo que iba la canción Obviamente Pero Oh Dios Fatal Quiero ir a ver mi coche En el taller Que no sé Bueno Un poco lío Como que se lo he dejado Y no sabe si me lo puedo hacer hoy O hasta el lunes Y como que tenía prisa Para irme a las cejas Que las tengo hechas por cierto Pues me fui corriendo Y no tengo nada más de información Sobre mi coche Y él tiene mis llaves y todo Así que me voy Al taller A ver que se cuenta Por cierto Me ha llegado Os enseño aquí Entre mis lágrimas Igual os hago un haul En TikTok de todo Porque En blande Como de todo el PR Que me ha ido llegando Porque si que es verdad Que en Youtube Pues no me sigue tanta gente Este rimel de Clinique Que es mítico Lo llevaba viendo un montón En TikTok Así que a ver Que tal es Confío mucho Me gusta mucho Clinique Mi desmaquillante es de Clinique Y luego me ha llegado Este rizador de roventa Que os enseño las instrucciones Porque es que lo he vuelto A meter en la caja Porque mi madre Ya se lo había dado En blande Ya lo ha usado Y yo quería hacer Una foto manita Del rizador en la caja Y tal Para subir a la historia Y mi madre Pues ha decidido Que ella lo estrenaba Mañana Que tenemos la graduación De Ana Lo probaré La primera en graduarse Ay voy a llorar también La no porque se gradúe Muy bien que se gradúe Me alegro mucho De que se gradúe Pero como Porque nos hacemos mayores En fin No comments Acabé de venir De dejar el coche O sea de recoger el coche En taller Y Chicos Mi avería costaba 400 euros Era una cosa De los frenos La verdad que bueno El chico es muy majo Y confío en que no me estafe Pero en realidad Cualquier persona Me podría estafar Tan fácilmente Porque yo no sé De hecho estaba Yo con la aplicación Del banco El móvil Como cambiando El límite de mi tarjeta Porque dije va O sea yo tengo el límite Puesto pues en 500 Por si me roban Entonces Porque es que Estaba puesto como en 2000 y do Pero vamos a ver O sea porque me iba a gastar 2000 euros el tirón Bueno da igual El caso Bueno el chico es muy majo Y no me ha estafado Confío mucho en él Pero aún así Me he quedado en plan 400 euros Temblando me quedé Que se veía un poco venir Porque en realidad Era algo que tenía que ver Con los frenos Y uff eso ya olía raro Me señaló los discos de freno Yo no veía lo que eran Los discos de freno Me dijo Por aquí se mira por las ruedas Y yo ¿Eh? Como que estaba dentro de la rueda What the fuck Y yo Uff yo pensé Esto va a ser caro Esto va a ser caro Esto me va a son Me van a soltar aquí una hostia Y me la soltaron Pero bueno ha sido Menos lo que me esperaba Estaba ya Yo pensaba que iba a ser 800-700 Así que A win is a win Y me voy a casa Pues estoy también aquí En el coche Con el solito Dándome en la cara Y he abierto un poco La ventana Para no asfixiarme Me quedaría aquí la verdad Me pondría a tomar el sol En el capó del coche Y que me dé el calor Mi coche está más sucio Tengo que pagar Para que me lo limpie alguien Por dentro Porque ha llegado un punto Que en plan ha llegado Como el punto de no retorno Tipo yo ahora mismo No puedo ponerme a limpiarlo Por dentro Porque da asco Es como que tú lo entras Y no dices Uff que asco Hay 500 migas en el asiento Pero cualquier cosa que miras Está llena de mierda Si te fijas Y por fuera también Se me está formando Como una tela araña Por el capó ¿Dónde estará la araña? Es que estará dentro De mi coche seguro No quiero saber dónde En realidad Porque una vez Vi a una chica Un tiktok Como que estaba Conduciendo Y vio una tela araña Y vio la araña Era como por dentro Y yo Yo no quiero saber Yo elijo no saber A mí no me va a ir responsable La araña que se funde Su casa si quiere Mientras no me moleste Podemos convivir en paz Ahora sí que me voy a estudiar Me da una pereza Me muero No quiero estudiar Es que como que Ya acabo de clase Ya mira O sea ya me habéis hecho Sufrir bastante No necesito hacer más exámenes Ya Ya habéis hecho Todo lo que queríais conmigo O sea me habéis dejado El ano así Basta ya Pero bueno Ahí voy Hola Estoy en casa de vuelta De la que entrara Me he encontrado A un vecino Que es que no le soporto Es un niño Súper mal educado Que me da mucha rabia Porque sus padres Son encantadores Y el niño es Mal educado de narices Y nunca saluda Y a mí ya Pues me da igual Niño Si no me quieres saludar No me saludes Aunque seas un mal educado Porque a tus vecinos Te les encuentras en el portal Y le saludas Y hoy estaba yo entrando Y como que con el reflejo del sol No le estaba viendo Que él estaba saliendo Y ya había metido la llave Y abrió desde dentro Y me llevaba la mano Y dije como Uy Por si él decía Perdón O algo No 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 se le vaya a salir Un perdón de los labios Al niñato este De verdad Me ha puesto de una hostia Y la gente mal educada Me ponía muy mala leche De verdad Me arruinan los días Pero bueno Me voy a merendar un huesito Me he comido un plátano Y ahora toca El sweet treat Y el sweet treat Y va a ser un huesito Estoy estudiando Voy a tener que sacar El armamento pesado Y encender una vela Porque me temo Que esta tarde La estoy viendo Como aburrida Y una vela Creo que la puedo hacer divertida Aunque me tengo que meter A la ducha Y quitarme esta mascarilla Y darme la mascarilla normal Y la que se da Entre champú Y acondicionador Y dejármela también Otro rato Porque hace mucho Que no me hago Como nutrición fuerte El pelo Siempre me doy La cosa esta de Que erastas Que das antes Para lo de la cal En el agua Y me gusta Y estoy notando Muchísima mejoría En mi pelo Pero hace mucho Que no uso Ni mis mascarillas De Olaplex Ni nada Que las tengo muertas Lasco Y me costaron Una pasta Así que me voy a dar Una Hola Me he empezado a ver Mientras cenaba La de The Idea of You Esta de la fanfic De Harry Styles También Y la he empezado a ver Con cero expectativas Porque dije Mojón Me está encantando A ver Llevo Veinte minutos Vale Pero a mi es que I eat this shit up Con el Encuentro casual Ella leyéndose Normal people En Coachella Con cuarenta Atacardos She's so real La verdad Y yo No sé que es lo que Lo está haciendo buena No sé si es Ann Hathaway No sé si es Este tío Que está buenísimo O el hecho de que Este tío Se haya sacado Un puto master En One Direction Este tío Se ha sacado un master En Harry Styles Es muy fuerte Y me está encantando En plan Estoy giggling Porque no sé Me parece súper Como graciosa La película Está bien O sea normalmente Estas películas Me dan como cringe Porque no entienden La esencia joven Pero esta yo creo que sí Tío Me está encantando Ya os contaré Cuando la acabe Igual no la acabo hoy Porque es que me quería dormir pronto Mañana tengo que ir a la graduación De Ana Y quiero levantarme pronto Para estudiar antes Así que Igual me engancho Y la termino O sea lo tonto Os comentaré mañana Este es mi look No sé que se lleva una graduación Me riza el pelo Con lo de Roventa Y mi madre me dijo En plan Riza mucho Así que ten cuidado Y ha quedado súper bien O sea lo he dejado Súper poco tiempo No he tardado nada Me ha quedado fenomenal Tengo que empezar A cogerle el tranquillo Mejor a las front pieces Porque queda un poco mozart Pero me ha encantado O sea el rizador es este Me encanta esta forma Porque como que yo normalmente Me cuesta agarrarlo así Pero aquí como el mango Está en ángulo de 90 grados Lo agarro así O sea es súper fácil Súper fácil El rizador es más fácil Que he usado jamás Se supone como que te cuida el pelo Pues no sé qué tecnologías Pero bueno Quién sabe Me voy a dar colonia ¿Qué colonia me doy hoy? Es que el otro día Tengo esta nueva de Kenzo Me voy a dar esta Que huele muy bien Y la veo como De día Me voy a dar un poco de glos Y voy a hacer tiktoks Hasta que sea A la hora de salir de casa Porque me quedan como Diez minutos o más Marta ¿Cómo te sientes Con que nuestra primera Mila se gradúe? Me voy a graduar yo Una sensación de crecimiento El orgullo El grupo se hace mayor La primera en graduarse Y la última Ya Hemos decidido aprovechar Que hacía sol Y comer algo Mamá ¿Me haces tú lo del café? ¿O cómo? Tirarlo el café al vaso Bueno, espera Que le echo azúcar Y lo remojo O lo hago yo Y se me cae todo por encima Y queda ridículo Tengo que removerme Se me va a caer por encima Eso es un ideano Que no puedo Bueno, pero tú Pon el vaso En el platito Voy a acercarme al café Es que tú crees Que lo puedes hacer Sin que se te caiga Sí De golpe Ya No intentes ir haciéndolo así Poco a poco Porque se te va a resbalar Por la taza Y se te va a caer Ya Venga, vamos Ánimo Antes de que venga la chica Que te va a poner nerviosa ¡Perfecto! Casi una graduada No, no me lo entiendes Que lloro Hola chicas Ya estoy en casa Me veo muy mona Con mis ondas Que me he hecho Con la Con el rizador De roventa Chicas El mejor rizador Que he probado en mi vida Y no será que no he probado yo Cosas para el pelo No os quería hacer tutorial Ni nada Porque si me quedaban mal O sea, era la primera vez Que lo usaba No sabía cómo iban a quedar Pero han quedado de lujo Bueno, el caso Casi lloro O sea, casi lloro la graduación Nos hacemos mayores El grupo nos hacemos mayores Y menos mal Que no son todas las graduaciones Del tirón Y que están espaciadas en el tiempo Porque me da un parraque O sea, me ha parecido Que Ana estaba espectacular Las amigas de Ana Que también conozco Que me caen muy bien Están guapísimas Me ha parecido súper bonito Nunca había dado una graduación La verdad Porque pues aquí La graduación voy a ir Si yo soy la prima mayor Yo soy O sea, todos mis amigas Tenemos la misma edad Y nada Muy contenta O sea, muy contenta No, muy Poco contenta Porque claro Al final ves este Como celebración De que todo el mundo ya Acaba El verano Acabaron la carrera Y a dónde he venido yo A casa a estudiar O sea Que contenta, ¿no? Lo contrario He de decir que Bueno, yo me gradué El año que viene Obviamente Cuando acabo la carrera Voy a dejarme el pelo Este color No me lo voy a poner Ni más rubio Ni más moreno O sea, bueno Igual un poquito más Tipo quitar el naranja Bueno, vamos Que no me lo voy a poner más rubio Porque es que hoy Nos hemos hecho fotos Con la cámara Con Ana Y me he dado cuenta De que me gustaba mucho Como salía mi pelo O sea, que me habría gustado Graduarme hoy también Porque estaba morena Me había quedado bien el maquillaje Y el pelo también muy bien Así que tengo que conseguir Que esto sea igual El año que viene Y espero tenerlo Por lo menos por aquí Un poquito más largo No me lo pienso cortar O sea, igual me lo corto en septiembre Pero me tiene que crecer Hasta aquí En un año ¿Cómo lo veis? Yo creo que bien, ¿no? Bueno, no sé Aquí, justo por debajo de las tetas ¿Creéis que lo consigo? Yo creo que sí, ¿no? Si crece como un centímetro al mes Tengo 12 meses, literal Más 13 Porque yo me graduaría en junio El 20 algo de junio Porque claro Estos se gradúan pronto Porque son enfermeros Y llevan haciendo prácticas Desde no sé cuándo No tienen exámenes Un poco deprimente Venir a casa a estudiar Sabiendo que ya no solo tengo estos exámenes Sino Tengo otro año Pero bueno Que vamos Que no me pasa Que no pasa nada, tía Que la vida es para disfrutarla Además luego en septiembre Tenemos la graduación de Clara En junio del año que viene la mía Y en junio del siguiente La de Marta Así que Y bueno La de Violeta y la de Lucía Como no están aquí No sabemos ni cuándo serán Ni cómo Ni si podremos ir Porque la de Lucía está en Madrid A ver qué tal nos coincide con exámenes Que será el año que viene Y Violeta es en Pamplona El año que viene también A ver qué tal Yo por mí iría A todas las graduaciones de mis amigas Porque Ah bueno Tengo la graduación de Marcos también Que es el día siguiente El concierto de Olivia Rodrigo ¿A quién se le ocurrió Poner la graduación Al día siguiente del concierto? Olivia Rodrigo La gente tiene que hacer es Yo voy a tener que pillarme Un tren prontísimo Para poder ir a casa Arreglarme Y estar ahí En primera fila Aplaudiendo O sea Hermano Mal, fatal Pero bueno Nos tendré que ingeniar Y nada Voy a ponerme a estudiar Porque así a lo tonto Ya son las 5 Y me ha pasado como ayer Que he perdido todo el día Pero es que Tío Es que no me veo No veo la presión No noto la presión No la noto Estamos a sábado Tengo el primer examen El miércoles Luego jueves Luego viernes Tres seguidos Tendría que estudiar los tres Ya No puedo estudiar solo el primero Y luego ya Desentenderme Y luego Desde el viernes Tengo otro el lunes siguiente Y otro el jueves siguiente El de lunes no me preocupa No pienso estudiar Nada Hemos ido teniendo como exámenes De un punto Era de contabilidad Y era una cosa Que es prácticamente entender Si lo entiendes Lo haces bien No tienes que estudiarte Prácticamente nada Entonces Eso no me preocupa O sea Solo tengo que estudiar realmente para cuatro Y uno es muy fácil Así que Técnicamente Técnicamente para tres Y el otro también es fácil Así que nosotros nos ponemos Pejigueros para dos Pero bueno Eso es lo que me anima ¿Veis? ¿Cómo voy a sentir la presión? ¿Cómo voy a sentir la presión? Si pienso que tengo dos exámenes Y en realidad tengo cinco En fin A ver qué tal la Q3 A ver si Carlos Sáenz queda bien Es que Estoy completamente ignorando Fórmula 1 Porque ¿Qué hace Alonso? Quedando sin Q1 En Mónaco Que no va a poder adelantar Ni a un coche Es que me voy a pegar Un tiro en los huevos Oye ¿Por qué a mí no me van a dar entradas Para ir a Montmeló? ¿Alguno de los sponsors? Por favor Por favor O sea Yo hablo públicamente Que me gusta la Fórmula 1 Si me invitais a Montmeló Un paddock pass Una fotito con Alonso Así otra foto con Carlos Yo con mis hosts Una a cada lado Es que ¿Qué os cuesta? Si es que en realidad la marca Que lo hace no le cuesta nada No le cuesta nada Que me envíe Yo qué sé Banco Santander patrocina Ferrari Yo soy del Banco Santander No sé chicos Yo lo dejo caer ¿Qué más patrocinadores tienen? Ray-Ban Yo tengo una Ray-Ban Yo tengo una Ray-Ban ¿Qué más? A Stone Martin ¿Qué le patrocina? Pues no tengo ni puta idea De que patrocina a Stone Martin Voy a comer unas galletas Que me apetecen Pero es que Siendo que Se me está volviendo A poner la cara como mal Me están saliendo granitos De que últimamente Como muchas galletas Pensé que son tan ricas Es que no tengo hambre Porque me tomo un café Y ahora sí Energizada Porque como no tomo mucho café Cuando lo tomo estoy Espitada Bueno chicas Voy a despedir ya el vlog Porque He estado estudiando por la tarde Que tampoco me ha cundido en exceso No estaba nada concentrada Y luego por la noche He entrado como en mi crying momento Yo he estado unos años Como dos años O Por ahí Muy bien En los que apenas lloraba nada Si lloraba era Por cosas completamente ajenas a mí No me acordaba De como Que yo antes Cuando Yo que sé Con 17 16 años Había cogido ya por sistema Llorar todos los días Sí que es verdad Que estaba en un momento Muy de mierda Pero Aún así Lloraba mucho Y luego cuando ya he estado Unos años En los que he estado Muy estable Emocionalmente Miraba atrás Y decía Pero ¿Cómo voy a llorar todos los días? O sea me acuerdo que Es que me acuerdo perfectamente Que yo tenía El bullet journal Este Que estaba muy de moda Y tenía lo del típico Mood tracker En el que tenía Cuadraditos para todos los días del año En fila por cada mes O sea en columna Tenía los días categorizados De muy malo Malo Neutro Bueno Muy bueno Los días que no lloraba Simplemente por el hecho De no llorar Lo categorizaba como Día bueno What the fuck Y como que Cuando ya estuve Muy estable Miraba atrás Echaba la vista atrás Y pensaba Esta pobre niña Y pensaba que no iba a volver a esa época Porque pensaba que era Como una cosa de niña ¿Sabes? O sea De que tenía las hormonas alteradas O Pero realmente He vuelto a esa época Y a veces lloro en plan Sin más Ahora lloraría No por estar triste En plan Sino porque No sé Como que todo me afecta mucho Me encuentro muy sensible Y he tenido varios años Bastante desensibilizada O sea Bastante como A ver Lloraba Por sus películas y tal Pero No era para tanto Y ahora vuelvo Cualquier cosa me hace llorar Cualquier cosa me hace llorar Hoy he pasado un día Muy bueno O sea no muy bueno Pero Cero llantos Y de repente Me puse a ver un vídeo de Youtube De Sadie Crowell Que es una de mis youtubers favoritas Es un vídeo especial Un millón suscriptores Que lo tenía en ver Más tarde Porque tengo 90 vídeos En ver más tarde Entonces como que voy Por orden cronológico Y me está costando Ponerme al día Y yo lo iba a pasar Porque era un vídeo De 35 minutos Y dije ¿Qué hago yo 35 minutos Escuchando a una persona De su historia De llegar a un millón De suscriptores Y me la pela absolutamente Me puse a verlo Y como que hablaba De cosas que resonaban Muchísimo conmigo Y me puse a llorar Desconsoladamente En verdad que se me caían Lágrimas Me digo que no estás Como intentando llorar Ni ¿Sabes? Estás simplemente así Viendo tu vídeo Y empiezan a caer Lágrimas Como una cascada Entonces como que Ya no he podido parar Porque luego No sé que otra cosa He visto que también he llorado Ah no he visto nada Marcos me ha mandado Un mensaje Corto y conciso Muy mono En plan No era tampoco muy mono Seguro que él no lo mandó Con la intención De que fuera muy mono Pero también soy yo fe Y ahora Voy a llorar otra vez ¿Qué me pasa? Es que veis Ni siquiera me pasa nada Me había puesto a ver vídeos De YouTube Y como que me estaban cansando Los que estaba viendo Entonces fui a los De ver más tarde A los de mi amiga Lucía Que se ha hecho un canal Hace poco Y como que sube Pues vídeos de su día Y yo A mi amiga Lucía La veo Una vez cada 100 años Y está ahora en Granada De Sique Bueno ya se vuelve Y se va a ir a Estados Unidos Que eso creo que ya os lo he dicho En algún vídeo Que nunca vemos a Lucía Yo os hablo mucho de Lucía Pero Lucía es como la amiga fantasma Porque nunca estaba Siempre estaba por ahí Viajando por el mundo Y Estaba viendo su vídeo Que literalmente No sé por qué me ha puesto Emotiva En plan Se llama blog Preparando mi futuro laboral Girl Porque Lucía Que sepas que si estás viendo esto Tu futuro laboral No me está haciendo llorar O sea Tu futuro laboral Es muy prometedor Pero estaba en plan Wow O sea como que la veo Y digo Es que a veces no os pasa Que veis a alguien Veis su cara Y veis como que Entonces esta persona Desde hace tantos años Y su cara es como Igual pero ha cambiado Porque ahora es una cara De una persona adulta Ah Vais a pensar que estoy loca Dios mío Otra vez llorando en internet Espero que mis profesores No vean esto Sé que algunos profesores míos Saben que tengo Eh Redes sociales Públicas Y tal Imagino que vean esto Y digan Dios mío La huella digital Es muy peligrosa chicos Eh Imagino que nadie me contrate Tras las cosas que subo Pero bueno Estoy 100% segura Bueno ahora Clara está de Erasmus Y no ve mis vídeos Pero sé que si Clara está viendo esto Se va a estar Eh Partiendo el culo Riéndose de mí Jarto Bueno Clara hace mucho Que no me dice nada de mis vídeos Antes Era más Eh Me escribía a veces en plan ¿Qué dices? ¿Por qué estás diciendo esto en YouTube? Empiezo a sospechar que es que Que no me lo dice porque no los está viendo Pero si lo está viendo Es 100% seguro que me va a decir algo en plan De Sara ¿Qué te pasa? En plan Cringe Pero bueno chicas No sé Últimamente estoy teniendo experiencias extrañas Con mis sentimientos Y nada Me voy a seguir haciendo un maratón De los vídeos de Lucía Si la queréis seguir en YouTube Es Arroba Lucía LGMR Sube cosas bastante interesantes La verdad Aunque os adierto Que probablemente se canse en dos segundos Porque Ha hecho mil cosas así Tenía una cuenta de viajes Que me acuerdo que yo la comentaba En todas las fotos Y acabo quitándola Al cabo de como en todos meses Así que Si cuando este vídeo se suba Lucía Ya no tiene canal No me hagáis responsable de eso Pero Ah Eso Voy a despedir ya el vídeo Después de mi sesión de llantos Pero bueno Que sepáis que no ha sido llanto triste No sé si lo he dejado claro Pero ha sido como llanto No sé De sentimental Si alguien aquí es médico Psicólogo ¿Sabes lo que me puede estar pasando? Me lo podéis decir Por direct O por comentarios Da igual Somos todos una gran familia No tengo secretos Así que Hasta el próximo vídeo Y un beso Muakis Chao Chao